Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicinas anunció el retiro del mercado de dos lotes de un fármaco para la presión arterial por riesgo de cáncer. El fabricante de medicamentos Aurobindo Pharma dice que son dos lotes del medicamento quinapril hidroclorotriacide que registraron niveles de nitrosamino causantes de cáncer. Se trata de tabletas de 20 miligramos y 12.5 miligramos y los lotes se enviaron a todo el país en mayo del 2021. Tienen una fecha de vencimiento de enero del año 2023.